Que no te supe amar, eso es mentira Yo puse más amor que el que me diste Y por amarte sin tiempo ni medida Aprendí a llorar cuando te fuiste Aprendí a llorar cuando te fuiste No reprocheo tu amor sino el mutismo Del inmenso dolor que me has impuesto Te pregunto mujer como has podido Olvidar este amor que fue tan nuestro Te pregunto mujer como has podido Olvidar este amor que fue tan nuestro Si supieras amada cuánto estoy sufriendo Cuánto estoy llorando Sin tus lindas miradas me crece la pena Que me está matando Te veo a cada instante Te siento en mis sueños dulce y bondadosa Mi pecho palpitante Te recuerda triste y por tu amor soyosa Soyosa porque te quiere Soyosa porque te adora Soyosa porque te quiere Soyosa porque te adora Que larga es la ausencia Me lastima el alma Me sume en quebranto Pobre mi existencia Desde que estoy solo es un mar de llanto Quiero ya el momento de sentir de nuevo Tu amor, tu ternura Y este sufrimiento ya de mí se aparte Al ver tu hermosura Para estrecharte en mis brazos Besándote con ternura Para estrecharte en mis brazos Besándote con locura No puedo olvidarte No, no puedo No, no puedo Vuelve te lo pido Por Dios vuelve a tu nido A cerrar la herida Que abriste en mi corazón A cerrar la herida Que abriste en mi corazón Vuelve te lo pido Por Dios vuelve a tu nido Estrechame en mi corazón Estrechame en tus brazos Comprende en mi corazón Vuelve te lo pido Calma en mi corazón Calma mi martirio Mi vida, regresa, regresa otra vez No puedo, no puedo, no puedo vivir así Te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos Te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos Me vas dejando perdido, dejándome abandonado Me vas dejando perdido, dejándome abandonado En mis noches de desvelo, voy buscando tu cariño Añorando la esperanza, de poderte encontrar Porque resulta imposible, imposible de olvidarte Por eso vivo en silencio, que de mi nunca te olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Por eso vivo en silencio, que de mi nunca te olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida En vivo, Chichichichichemaría Tan solo pelas me has dejado en el alma Porque tú nunca me has querido de verdad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme de esta pena Que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Quiero embriagarme, hasta perder el sentido Quiero embriagarme, hasta perder el sentido Olvidar que existe el mundo Olvidar que te he querido Olvidar que existe el mundo Olvidar que te he querido Tú me diste de tus labios el veneno Con el que estás apagándome la vida Eres mala, eres cruel, eres perversa Algún día llorarás arrepentida Eres mala, eres cruel, eres perversa Algún día llorarás arrepentida Pero no creas que pienso volver contigo Olvidar que te he querido Olvidar que te quise Y que jugaste conmigo Olvidar que te quise Olvidar que te quise Y que jugaste conmigo ¿Qué voy a hacer? No sé cómo lograrlo Pero te juro que tienes que ser mía Aunque me pase la vida esperando Tendrás que amarme, tendrás que amarme Como yo te amo Tendrás que amarme, tendrás que amarme Como yo te amo Ya no puedo vivir sin tu cariño Extraño tanto tus besos y caricias Ven por favor, entrega En mis brazos, si tú no quieres Que muera de dolor Ven por favor, entrega En mis brazos, yo cuidaré De ti, de ti amor Que ya te olvide, eso me pides Cariño mío Que no debemos continuar unidos ¿Cómo podré vivir sin ti? Es imposible Si llevo tu imagen Muy dentro prendida Si llevo tu imagen Muy dentro prendida Yo sé que me quieres No puedes, no puedes negarlo Y aunque nuestros sueños Se estén derrumbando No me pidas nunca Cariño bendito Que de ti me olvide Si mi pensamiento Solo está contigo Este sentimiento Este amor tan grande Que me quema el alma Podré arrancarlo Solo con la muerte De mi vida Te di Lo más querido Pero tú Tú me olvidaste En otros brazos Hoy me arrepiento De ese tiempo Que he perdido Queriendote Queriendote Hasta el delirio Hoy me arrepiento De ese tiempo Que he perdido Queriendote 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 Sin esperanzas Y mi corazón Y mi corazón Llorando está De ver que todo tu amor Para mí Es imposible Como pequeña Florecita De los caminos Tú me dejaste Abandonado Abandonado A mi destino A mi destino Como pequeño Papelito Que ya no Fale Tú me dejaste De tu lado A la deriva Mi vida Ay mi vida Que triste Condena Es mi vida Pues vivir sin ti No es vida No es vida No es vida No es vida Dime por Dios Hasta cuando Me vas a negar Me vas a negar Tu amor ¿Por qué te habría amado Tanto? ¿Por qué me pregunto yo? ¿Por qué te habría amado Tanto? ¿Por qué me pregunto yo? Mis penas Ay mis penas Como me duelen Estas penas Cuando son de amor Hasta queman Ay quema Si verte me da la vida Y tu ausencia me da el dolor Prefiero morirme Y verte A vivir sin tener Tu amor Prefiero morirme Y verte A vivir sin tener Tu amor Si verte me da la vida Y tu ausencia me da el dolor Prefiero morirme Y verte A vivir sin tener Tu amor Prefiero morirme Y verte A vivir sin tener Tu amor